2047 tortuga psicotea y una persona judicializada fue el resultado de uno de los puestos de control que tiene nuestra policía de carretera y que gracias a la articulación con la policía ambiental y con la corporación autónoma regional del Quindío, logramos la incautación de estos individuos de la fauna silvestre, individuos que son, que tienen su rango de distribución a este flagelo que es el tráfico ilegal de fauna silvestre. 2047 tortugas que han sido recuperadas y que ya a partir de este momento gracias a ese trabajo articulado CRQ Policía Nacional están en proceso de valoración y de acuerdo a su estado irán a ser trasladadas a una de las corporaciones autónomas regionales de la costa atlántica para ser liberadas.